Defendemos la formal superior en la lucha por la resistencia de no pasará la reforma educativa, la reforma a las normales, que de alguna manera desarticula el trabajo político y biológico y profesional que se emprende en cada una de ellas en el estado de Oaxaca. Ahora, estimados compañeros, hoy vamos a presenciar lo que por convocatoria cada tres años nos corresponde desde los resolutivos del cuarto congreso estudiantil sucedidos en Ducepeque en el año del 2007. Validar la vigencia del monopolismo a través del nombramiento de sus estructuras. Y aquí tenemos, compañeros, de acuerdo a esos resolutivos, el cumplimiento de uno de ellos. El resolutivo número 12, compañeros, que es velar por los intereses de los estudiantados y representar, compañeros, cabalmente a cada uno de nosotros a través de sus áreas. Nuestros candidatos hoy ya nombrados tratarán de caminar administrativamente, políticamente, cumpliendo así con ese resolutivo. Pero también, compañeros, dejamos en claro que así mismo como se les da el nombramiento, también haremos realidad el resolutivo que dicta que cualquiera que contravenga a los intereses de los estudiantados tendrá que pasar por un proceso de investigación y desconocimiento. Ante ello, compañeros, profesor Oscar, profesor Simón Alcalá, director de la normal superior y subdirector, protestan ustedes caminar con fidelidad, con cabalidad, con democracia, con congruencia, a los intereses de los estudiantados de la normal superior. Y por esto. Si no fuera así, compañeros estudiantes, compañeros, profesores, representantes hoy de nuestra normal, tengan por seguro que cada uno de nosotros en nuestros actos políticos, en nuestras plenarias, en nuestras asambleas, se lo reclamaremos. Y en el peor de los casos, le aplicaremos el principio pues de la alta traición. Un aplauso, compañeros. Gracias, compañeros, podemos sentar.